El caso cerrado Y aquí estamos otra vez listos para este próximo caso de hoy que vamos a recibir con una cita del escritor español Albert Espinosa Dice Todo lo que ocultas es lo que más habla de ti ¿Será verdad? O sea que tenemos que estar todo el tiempo indagando a ver qué es lo que la gente oculta ¿O se les nota? Veamos este caso ¿Qué pasa en los litigantes? ¿Cómo legalizar algo que nunca existió? Esto no tiene ningún sentido Si es mi closet es mi decisión Esto ella tenía que respetarlo Buenas tardes Bienvenidas Buenas tardes Buenas tardes Doctor Apolo Kiss ¿Te llamas Beso? Uh-huh Kiss Está bien Está bueno Hoy en día la gente le pone truth a los bebitos Así que Kiss Está lindo Ok Kiss Dime quién es Willy ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Bueno doctora Willy es mi esposo y yo lo demando porque siento que este matrimonio no tiene ninguna validez ¿Por qué? Le voy a resumir la historia Venimos de República Dominicana ocho años de relación yo quiero dar el siguiente paso de casarme con él para cerrarlo él me dice que no porque un papel no va a determinar lo que él y yo sentimos Lo que él y yo tenemos de acuerdo Me dejas hablar Déjalo hablar Willy Esa parte la entendí Resulta y viene a ser que en una noche donde vamos a celebrar ocho años de aniversario como pareja él me pide matrimonio Y yo feliz y encantada por supuesto le dije que sí porque era lo que yo quería desde hace un tiempo atrás Claro Empezamos con lo preparativo de la boda mis papás donan cinco mil dólares para la decoración de nuestra boda porque me apoyan desde un inicio desde que yo di el paso de salir del clóset Llega un momento que Willy se siente deprimido y no se quiere casar por la siguiente razón de que él no ha salido del clóset Eso ya lo sabía desde el principio doctora Sí, yo lo sabía y lo acepté Pero espérate Espérate estos términos Dios mío es que hoy en día uno no sabe lo del clóset y ya existe o no existe lo del clóset Ya Para ustedes salir del clóset es que por ejemplo su familia supiera Exacto que todo el mundo supiera que ya a mí me gustan los hombres Exacto En otra palabra tu familia siempre te apoyó porque siempre supo y no hubo problema pero en el caso de él la familia de él no sabía No, para nada Y eso pues como que le dio un poco de depre Entonces él no se quería casar porque no quería después como salir así de la nada lo veo que está deprimido y todo yo opto por buscar una solución porque en el año que tenemos juntos toda esta trayectoria Tenemos comunicación yo sé cómo él se va a sentir bien y quise darle una sorpresa pero la sorpresa me la llevé yo Claro porque es que las amistades de ella ella tiene muchas amistades de aquí yo no tengo a nadie doctora Es que siempre te he dicho a ti que quien ama no lastima Yo no lo hice por mal Me lastimó Me lastimó Me lastimó Me lastimó Me lastimó Espérate Que yo no sé ¿Qué pasó? Mi hermana en República Dominicana la pongo en contacto con mi suegra la trajemos acá a los Estados Unidos ¿Tú hablaste con la que iba a ser tu suegra? No Puse a mi hermana que estuviera de intermedio ¿Y quién le dijo tu hermana? Que venía para una fiesta donde iba a estar su hijo también claro está Él no sabía que su mamá estaba aquí Mi hermana se pasó el día completo con mi suegra Piori Salón la ropa de la boda hasta que llega el momento Ella estaba tramando todo Y se estaban casando en una iglesia o se estaban casando en un... No, en un hall En un hall En un hall Ok Algo reservado Porque la idea era compartirlo con nuestros seres queridos Un salón Ok Entonces Él nunca supo que su mamá estaba presente Oiga, oiga este chingo Ella estaba en el público en la parte de atrás con mi hermana Oye Firmamos Nos besamos Y pasó lo que tenía que pasar Que su mamá se desmayó Se desplomó doctora Como una guanábana en el piso Ya te sabes El juidero atrás de mi mamá ¿Cómo no se va a desmayar con una noticia así? Ya ella no sabía Que yo soy homosexual Ocho años viviendo en la sombra Mi amor De una relación Era justo Que tu mamá se enterara Pero no era de esa manera Tú no puedes tomar Decisiones Por ti misma Si es una relación Doctora Pero la intención No Espera un momentito Espérate No, no, no Espérate un momentito Vamos Vamos Poquito a poco Ustedes llegaron A firmar Los documentos Del matrimonio La licencia Fue en el beso Doctora Que se desmayó Porque ella no pensaba Que yo iba a llegar Tan lejos Ok Entonces la señora Se desmayó Automáticamente Él se acercó Porque no sabe Quién es Claro Cuando él fue Y vio a su mamá En el piso La abraza Intenta que ella reaccione Llama al 911 Llega a la ambulancia Se montan Yo intento acercarme a él Y él me rechaza Delante de todos Los invitados Tú eres médica Que es mi culpa Mi amor Estoy hablando Con la doctora Cállate Ok Momentito Momento Willy Momentito ¿Qué es lo que tú quieres? Anular este matrimonio Tú debes anularlo Definitivamente Porque yo quiero un divorcio Ok Bien Vamos a hacer un corto receso A la vuelta Tú respondes A lo que tú quieres Y como tú ves Las cosas Claro doctora Y cómo es posible Desechar Ocho años De una feliz relación En base Al prejuicio De una persona Es difícil Yo me considero El cupido De la relación Ah Cupido Oye Que relajo Willy Pero el closet tuyo Es grande Y tiene un chorro Esqueleto Adentro Caso cerrado El matrimonio Una de las instituciones civiles más viejas en la historia que existe ¿Para qué es? Yo a veces me pregunto ¿Quién? ¿Quién debe estar en el matrimonio? ¿Quién debe compartir ese momento donde dos personas que se aman Deciden atar su vida En un contrato civil Que otorga ciertos beneficios De herencia Propiedades No es más que eso No se engañen No es amor El amor puede existir Sin el matrimonio El matrimonio no necesariamente Fortalece Al amor Es lo que les explico Es eso Pero nosotros los seres humanos Lo definimos realmente De tantas maneras Que no es Y yo creo que complicamos tanto la cosa Este está diciendo Que se anule el matrimonio Porque nunca se consumó Y este dice Que ellos están casados Que lo que hay que es divorciarse ¿Por qué? Usted ya lo ha dicho Simplemente Ella tomó una decisión Que tenía que comunicarla conmigo Dame la gracia Ninguna gracia A ver A ver Yo no te conozco Hasta ahí Willy No se peleen entre ustedes Por favor Ya no peleen más entre ustedes Porque mientras más peleen Más me dicen a mí que se aman Yo lo que veo aquí es amor Amor, 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 amor Así que ya No peleen más A ver ¿Por qué divorciarse? ¿Qué sabía él Que yo no sé Que te pone a ti en esta postura De que él debía haber sabido? Bueno Lo que yo entiendo En mi relación Es que Primeramente Hay que tener comunicación Entre una pareja No hubo ninguna comunicación Porque Él tomó la decisión De buscar a mi mamá Traerla aquí Para Supuestamente él Matar los pájaros De un tiro De que mi mamá Se diera cuenta Que yo soy gay Y de yo salir del clóset Pero que esas son decisiones Mías propias Él lo sabía Desde Santo Domingo Que yo Lo mío he callado Hasta que Llegamos aquí Y ya las cosas Estaban funcionando mejor ¿Sí o no? Así es Agarraban Mis tigres Para la calle Por la mano Para la película Que si íbamos Al supermercado O sea una pareja Nene ¿Tu papá ¿Tu papá está vivo también? No Él falleció Tu papá ya no está vivo Ok ¿Qué pasó con tu papá? Bueno doctora Esto es Un casito Que a mí no me gusta Hablar mucho Pero ya que estamos aquí Hay que darle Mi papá nunca aceptó Mi modo de vida Digo que no aceptó Porque usted sabe Que los padres de uno Saben Lo que sus hijos Van a hacer Aunque uno no les diga Claro Siempre quieren tapar El sol con un dedo Ah no Que después Que cuando él cree Que él va a salir de eso Yo no jugaba con muñeca Pero me gustaba la cocinita ¿Usted me entiende? Claro Ya ¿Qué pasa? Que él sabía lo que había Comer bueno Va a seguir Él sabía lo que venía ¿Qué pasa? Que nosotros en Santo Domingo No somos adinerados Pero tenemos ¿Usted sabe? Unos chelitos Papá tiene edificios Allá en Santo Domingo Los renta Los rentaba Gracias Yo lo tengo la gloria Y nada Él dejó Yo usted sabe Todo escrito Que cuando A él le pasara algo El dinerito Que teníamos ahí ahorrado Se me pasara a mí Usted sabe Soy el único hijo Ay El hijo único Sí Hijo único ¿Qué pasa? Que no solamente La niña aquí Me mata casi a mi mamá Pero ya El dinerito Que yo tenía que recibir No lo puedo Ya no me lo van a dar ¿Por qué? Porque dice muy bien Que ese dinero Se me puede pasar a mí Siendo y cuando Yo sea esterosexual ¡No! ¿Con tu casa Lo sospechaban? Yo lo que te ayude ¿Cómo que tú me ayudaste? Pero le estoy diciendo Doctora ¿Sí o no? Que desde pequeño Él sabía lo que venía Pero esa fue su opción Usted más que nadie sabe Que yo vengo de un país A donde la homosexualidad Es un tabú totalmente ¿Qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene sus 55 ¡Estamos joven! Estamos joven Sí Ok Ustedes no tienen un testigo Pero producción tiene un testigo Pasemos al testigo ¿A quién fue que tú traes? No, él no Ustedes no Es producción Presten atención A él le gusta Escucharme la boca Mira quién fue que llegó ¿Qué es lo que tú tienes Que me llamar la boca? Willy, cállate por favor Ok, a ver ¿Cómo te llamas? Muy buenas tardes Señora Polo Mi nombre es Valentín Valentín Y yo me considero El cupido de la relación Ah, cupido Oye, que relajo Willy, please Fueron 8 años El problema surge Que fui yo que lo presenté Porque él es mi amigo Nosotros compartimos El arte del transformismo Y él es mi amigo Desde pequeño Yo los presenté Y ellos se conocieron Pero el problema No está En que La mentira Porque, ok Que la mentira está Que es su mamá El problema está Que Willy ¿Cuál es el problema? Willy, pero Willy Por favor Déjame escuchar Son lo que era tuyo Esta falta El par de galletas No La violencia No lleva a ningún sitio El problema está, doctora Es que Willy Tiene una hija De 17 años ¿Pero de quién te mandó a ti A hablar cosa de eso? Tú no tienes que hablar Cosas pasadas Tú no tienes que hablar Cosas de eso Lo primero que le dije A él Doctora Como yo conozco a Kiss Desde hace tiempo Le dije ¿Y tú no lo sabías? Tú no sabías Que él tenía Una hija De 17 años Yo no le había dicho Nada a ella, doctora Yo lo sabía Porque yo desde pequeño Vivo con él O sea, hemos vivido Cerca en el mismo barrio Entonces yo le dije Kiss no se merece esto Kiss merece una persona sincera Y una relación En base a mentira No lleva a nada Yo estaba haciendo Sinceros con ella Willy, pero el closet tuyo Es grande Y tiene un chorro Esqueletos adentro Bueno, doctora Vuelvo y le repito Yo tenía que vivir Mi vida un poquito así Yo comprendo, hijo Pero tú Ocho años de relación Con este hombre Y no decirle Que tiene Tú tienes Sí, yo traje unas pruebas Doctora Unas fotos Déjeme ver, señor director Ahora también Tú traes fotos Dile al doctor Leal Que pase Papá Esa es la hija de él Mira qué bonita está La muchachita Entonces yo le dije a él Que lo mejor para él Era decir la verdad Porque una relación Base a mentira No se base a nada Y como soy la única persona Que hablaba con los dos doctora Y además Déjame contarte Que esto te puede ayudar Con lo de la herencia Cantidad ¿Verdad doctor? Correcto Yo creo que esto Lo puede ayudar Cantidad con lo de la herencia Por supuesto que sí Porque si los padres Van a ser tan necios Que te van a dejar una herencia En base a algo Que está en contra De tu naturaleza Uno tiene que buscar El truco Para quedarse con la herencia Por la bruteza De los padres Mire Es que yo lo veo Así de sencillo Sí ¿Verdad? No, y inclusive Las cortes están empezando A verlo de esa manera También doctora Porque otras cortes Porque lo que sucede Es que si el testamento Contiene cláusulas Que van en contra De la póliza pública Del bienestar De la comunidad De la sociedad Y el hecho De que el matrimonio Entre homosexuales Es totalmente legal Y prácticamente Está exigiendo Una ilegalidad En el testamento O sea Restringir una libertad Que él tiene Para mí el testamento Es inválido Correcto Totalmente Y el mismo hecho Que él tenga una hija Es buenísimo Acérquense corriendo Aquí Los dos Total mal No tenía que estar Trajiendo gente Es obvio Que tú tampoco Fuiste sincero Con él Él trató De darte a ti Una sorpresa Y darte un gusto Y un placer En un día Que iba a ser Muy feliz Para ustedes Es obvio Para mí también Que ustedes se aman Por más que se peleen Y se digan ahora Y se hablen Y se digan Yo siento Que entre ustedes Hay un genuino Y legítimo Sentimiento De amor Y gusto Además Ustedes son Un buen ejemplo Para tantas parejas Que sufren La misma discriminación Y luchan Por lo único Que tiene validez El amor Eso es lo único Que tiene validez Chicos No se dejen Separar Por los demás Quiere que les diga algo Ustedes ya están casados Pero repitan Una ceremonia íntima Para ustedes solitas Vájense de luna de miel Gocen ese momento Que la vida les robó No fueron ustedes Fue la vida Preséntale a tu hija Es muy guapa Gracias Dale el chance De que él la conozca También Y dale otro beso Para que nadie Se va a desmayar Claro Yo la quiero Que vive el amor De luna de miel He dicho Caso cerrado Sea porque Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete Para que lo respete Y que Dios nos amare Nos vemos el próximo día Y gracias La doctora Polo Está de regreso En la nueva temporada De Caso cerrado Que llega más fuerte Que nunca Esta temporada Tiene lo que ninguna otra Adiós